En apoyo a iniciativas que contribuyan a la conservación y protección del medio ambiente, este jueves el ministro Fernando López asistió a la firma de un convenio entre la Comisión Ejecutiva Portuaria, CEPA, y la empresa Termoencogibles, el cual busca la implementación de una cultura del reciclaje entre los usuarios del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Cada uno de los esfuerzos que realizan las instituciones del Ejecutivo y del sector privado van a contribuir al cuido de nuestro ambiente que es responsabilidad de todos. No permitamos que la basura sea algo que nos permita avanzar como país. Realmente nosotros tenemos, a través de CEPA, promovemos el turismo, a través del Ministerio del Turismo también promovemos toda la visita a El Salvador. No dejemos que esto nos impida crecer. A través de este convenio se instalarán junto a Termoencogibles nueve ecoestaciones para la separación de residuos y el reciclaje, y que estarán distribuidas en todas las instalaciones del aeropuerto. A partir de nuestra llegada a CEPA, hemos trabajado con una nueva visión para convertir a la autónoma en una institución ecoamigable y comprometida con el medio ambiente, pues sabemos que la contaminación ambiental se ha convertido en un problema de preocupación mundial y que nos está afectando a todos. Nos llena de mucho orgullo tener la oportunidad de poder ahora contribuir en esta alianza en donde ponemos ecoestaciones que nos permiten la debida separación de los desechos y el encadenamiento con la industria del reciclaje para poder potenciarlos y transformarlos a productos nuevos hechos de residuos. Estas acciones son parte del proyecto CEPA Verde y que representa un pilar fundamental en el trabajo que realiza la institución en pro del medio ambiente.